En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí, señor. Esto es Gente que Emprende, el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, el cual ustedes disfrutan todos los martes. Todos los martes sale un nuevo capítulo, pero claro, usted lo puede, un nuevo episodio, pero usted lo puede escuchar en cualquier momento de la semana, en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Usted puede disfrutar de este contenido como en efecto lo hacen. Saben ustedes que Estados Unidos es el primer país que nos escucha, pero después viene Venezuela, después viene España, después vienen los países del Caribe, República Dominicana, Panamá, Colombia. Todos esos lugares nos escuchan y ven el contenido que nosotros generamos a través de esta plataforma que se llama Gente que Emprende. Mi nombre es Fran Carreño y ya lo van a ver, soy el presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, pero antes de entrar con nuestro invitado, me gustaría hablarles un poquito de nuestro próximo gran evento. Tenemos dos grandes eventos próximamente. Uno de ellos es la visita que nos va a hacer una delegación de República Dominicana el 23 de mayo. Vamos a tener un desayuno con ellos espectacular, donde va a venir además Alejandro Grisanti para hablarnos de la informa, de lo clave de invertir en República Dominicana. Muchos de ustedes lo conocen. También va a estar el director de Pro Dominicana, que también va a estar aquí. Luis Meneses también nos va a acompañar, que es el presidente de la Cámara Dominico Venezolana. Eso va a ser un desayuno y va a ser esa presentación y va a ser un networking. Así que si usted está pendiente de conseguir aliados estratégicos, como me decía César Levoreiro, que es nuestro invitado de hoy, un poco antes de comenzar este podcast. Si usted está pendiente de esa expansión de su negocio, que es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, esta es una maravillosa oportunidad y además República Dominicana está en nuestro patio. O sea, sería nuestro aliado estratégico porque está muy cerca del sur de la Florida y es muy cómodo. Además, es muy amigable, muy, muy amable esa relación con República Dominicana y hay que aprovecharla. El segundo punto que me gustaría que me gustaría presentarles es contarles que vamos a tener el. Aquí lo tenemos el veintinueve de mayo a las seis de la tarde vamos a tener nuestra asamblea general de miembros de la Venezuela American Chamber of Commerce. Pues se cierra un ciclo con una con una gestión de la junta directiva. Salen cuatro directores y entran cuatro nuevos directores. Ya a ustedes seguramente les habrá llegado su información con respecto a cómo es el proceso de elecciones. Tenemos ocho candidatos. El podcast de la semana pasada fue con los ocho candidatos y sus presentaciones y sus propuestas para la Cámara. Entonces esto va a ser el veintinueve de mayo a las seis de la tarde. La presentación del informe de gestión está en la agenda. Está la juramentación de esos cuatro miembros, está la juramentación de la nueva junta directiva y además la presentación del comité ejecutivo para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. Así que ahí los esperamos porque es importante. Esto es de todos. Yo siempre lo comento. Esto es un esto es esto es de todos los que estamos afiliados a la Cámara y todos tenemos derecho a participar, a opinar, a saber qué está sucediendo con la Cámara. A dónde van los fondos que nosotros recaudamos con la Cámara, qué se está haciendo con esos fondos. Eso es importantísimo que usted esté al tanto de eso. Así que la invitación es para el veintinueve. Ahí nos vemos. Además, vamos a tener un brindis, vamos a tener un cóctel de networking y ahí nos vamos a estrechar las manos y nos vamos a volver a ver todos como como siempre lo hacemos, como lo hacemos año tras año. Y eso es importante. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a vamos a darle entrada a nuestro invitado de hoy para no hacerlo esperar más. César Laboreiro, quien es el director del grupo Levomar. Es un grupo que tiene treinta y cinco años y ha venido creciendo y desarrollándose y ahorita están en un proceso de expansión interesante. Pero vamos a hablar con César de cómo ha sido este trayecto en estos veinticinco años. Se trata del ingeniero César Laboreiro Aval, que es el director del grupo Levomar. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Frank. Gracias por tu invitación y bueno, nada, esperamos poder pasar aquí un rato, un rato amable, ameno y ojalá lo que yo pueda decir sea de utilidad para para las más personas que están, que estuvieron, están y estarán como yo en un momento dado. Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Y justamente quiero que justamente llevar la conversación vaya por eso, ¿no? O sea, ¿cómo comienza el grupo Levomar? ¿Dónde comienza? ¿Y cómo evoluciona en este en este tiempo? Porque son treinta y cinco años. Bueno, mira, básicamente nosotros como empresa, bueno, somos venimos de Venezuela y somos venezolanos. Seguiremos siéndolo. Nuestra, digamos, operación principal está en Caracas todavía, con todos los problemas, etcétera, etcétera, que tiene el país. Toda la vida, o estos treinta y cinco años, realmente nos hemos enfocado básicamente en el sector retail. Nosotros somos, bueno, fuimos, somos y creo que seguiremos siendo un protagonista importante en la parte de la tecnología. En el caso del retail, o sea, nosotros tenemos, en el caso de Venezuela, nuestros mayores clientes son todos las grandes superficies. Creo que no escapa ningún supermercado o automercado que no sea cliente nuestro, que se le vendemos como que sea un rollo de papel. O sea, y tenemos mucha experiencia en este aspecto. Yo hace más o menos diez años nos vinimos para acá con la idea de desarrollar un poco más la empresa que ya existía, ¿ok? Como muchas empresas de Venezuela en un momento dado tenían una especie de base de hub en Estados Unidos, por supuesto, porque Estados Unidos es el hub de Latinoamérica, es el hub de la tecnología para la TAN. Nosotros teníamos aquí una oficina en la cual, de alguna u otra manera, teníamos contacto directo con todos los fabricantes y de alguna u otra manera nos apalancamos en esa relación para poder dar los servicios y los, o sea, dar productos y servicios que damos, que dábamos, damos y daremos, por ejemplo, en este caso en Venezuela. Entonces, hace como eso, ocho, diez años nos venimos para acá a desarrollar un poco la sucursal o, digamos, el ranch de Miami. Lo hemos hecho creo que bastante bien porque, como dice, por ahí hemos sobrevivido ya ocho años. Por ahí hay unas estadísticas que sí, por ahí hay unas estadísticas que si tú pasas los tres años ya te puedes sentir un poco, digamos, bueno, contento por lo menos. Porque el mercado norteamericano y en sí toda la economía americana no es la misma economía nuestra, ¿ok? Y prácticamente después, imagínate, yo tenía, estábamos hablando de ocho años y ya tenías veinticuco de años trabajando en una pecera la cual conocías perfectamente, donde conocías tus peces, etcétera, etcétera. Y aquí tienes que venir a un ecosistema al cual desconoces, empezando a estar por las leyes. Ok. Claro. Entonces, que es importante, ¿no? Claro, claro, te iba a preguntar, ¿qué retos han sido los más significativos en todo esto? Porque, como tú dices, nosotros estábamos en un ecosistema, estábamos en una burbuja, nunca mejor dicho, en Venezuela, y de repente nos toca salir, por las condiciones que sea, porque ese no es el tema, por las condiciones que sea, nos toca salir, buscar, explorar nuevos horizontes. Entonces, ¿cuáles han sido los retos de esos nuevos horizontes, César? Mira, evidentemente, el conocer el sitio donde te vas a, digamos, a colocar, pues, o sea, en este caso, sea a Estados Unidos, yo diría que a la misma gente, a nuestros amigos que se fueron para, de repente, para Colombia, Perú, para España, por ejemplo, les tiene que haber pasado lo mismo, porque las leyes y la manera de hacer negocios son totalmente diferentes. Ok, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí el americano, mucho más, mucho menos, son un tipo cuadrado. O sea, lo que tienes que entrar es por aquí. Nosotros somos, la tierra es más, tú sabes, un poquito más flexible haciendo negocio, haciendo, o sea, no sé, es diferente. Aquí... Todo es by the book. Es decir, o sea, debes conocer, yo creo que deberías conocer un poco de la parte de impuestos. O sea, lo debes conocer muy bien, porque si no, puedes tener problemas. Las mismas leyes. O sea, tienes que conocer de alguna u otra manera el ambiente, justo yo, ese ecosistema donde te vas a desarrollar. ¿Ok? Por eso es que, siguiendo un poquitico con el tema que creo que nos trae hoy, el tema de las alianzas, el tema de esas colaboraciones estratégicas que, por ejemplo, en nuestro caso estamos buscando en el exterior, viene un poquito de la mano de eso. O sea, porque, por ejemplo, a mí me encantaría poder tener una sucursal, en el mismo República Dominicana, ya que vino el tema. Pero es que yo tendría que conocer, pero primero estamos hablando de un tema económico, montar un branch o montar una sucursal o una oficina, tiene un tema económico. Y después tiene todo el tema de las leyes. ¿Ok? O sea, yo no soy dominicano. O sea, los dominicanos tienen sus propias leyes, que son diferentes a las venezolanas que yo conocía y a las americanas que estoy conociendo. Entonces, yo creo que esas alianzas o esas colaboraciones que uno puede tener con gente local, ¿ok? Dando cada quien lo suyo. O sea, yo, por ejemplo, doy mi expertise en mis productos. O sea, doy mis, digamos, mis alianzas que tengo locales con los fabricantes. Yo levanto un teléfono y tengo, por ejemplo, al director de comercialización de ELO para Latinoamérica. Carlos es amigo mío. O sea, yo sí lo considero. Lo levanto, le digo, mira, necesito esto, esto, esto. Y, por supuesto, dentro de su árbol, él llamará a quien tiene que llamar. Y me hace la vida mucho más sencilla, la cual le voy a hacer mucho más sencilla a mí ese colaborador que puede estar en República Dominicana, que a su vez le va a hacer mucho más sencilla o más fácil la vida al cliente que, de alguna u otra manera, le estamos proveyendo el servicio, ¿no? O sea, por ahí va un poquito todo el tema de las alianzas, ¿no? Claro, claro. Se trata de una red, ¿no? O sea, que va, pues, más allá de la transacción, sino decir, mira, yo tengo, o yo traigo esta plataforma, esta es mi red, y mi red, de alguna manera, también puede apoyarte y también puede ayudarte a crecer en tu ciudad de origen. Claro, no, y me parece que, bueno, en las primeras de cambio, evidentemente, es lo más sensato. Volvemos con el tema siempre, toda, digamos, expansión económica, expansión comercial tiene que ver con un tema económico. Entonces, creo que esas alianzas que tú puedas hacer localmente con gente los hace, puede ser crecer, los hace crecer a ellos y, por supuesto, te hace crecer a ti y te hace más eficiente. Claro, claro. Desde todo punto de vista. Claro, claro, desde luego. ¿En qué momento, César, se dieron cuenta de que era mejor? Porque la tendencia que uno tiene siempre es a decir, quiero abrir una sucursal en República Dominicana, en Santo Domingo, o en San Juan, Puerto Rico, o en Panamá. ¿En qué momento se dieron cuenta de que la fórmula no era abrir branch, sino la fórmula es la alianza? Bueno, mira, yo creo que, a ver, bueno, yo repito, yo creo que tiene que ver un tema, primero, un tema económico. Volvemos con ese punto importante. Depende un poco, yo creo que el tamaño de la empresa, mi empresa o nuestra empresa no es una empresa, es una empresa pequeña. Y para hacer un paso de ese tipo, yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, de que la inversión económica que tienes que tener es importante. Y evidentemente vas, bueno, siempre está en la... O sea, aunque tú tengas todo bien planificado, o sea, tengas todo bien coordinado, siempre hay un factor de mil cosas. O sea, inclusive hasta las cuestiones políticas pueden influir en un momento en el ambiente del país. Entonces, el tema ese de la inversión creo que es importante. O sea, en una alianza la inversión prácticamente es mínima, porque tú estás poniendo todos tus recursos a este lado, que ya los tienes, y la otra persona que está en el otro lado está poniendo todos sus recursos que ya los tiene. Entonces aquí lo único que hay que hacer es una sinergia es justamente de esos recursos que ya existen, que no es que tienes que, digamos, invertir. Posiblemente tendrás que invertir en, digamos, en personal o algo por el estilo, pero no en infraestructura, por ejemplo, que es lo más importante que puedes tener en una cosa de estas. O sea, en una... Intentar de expandirte. Y ya está ahí. Entonces, lo que queda es simplemente... Es avanzar, yo creo, en este caso. Es avanzar. Claro. Es ahí donde nosotros nos dimos cuenta de que, bueno, que la fórmula era la alianza. O sea, sinceramente, ahí más que mucho, es un tema económico. Es un tema de presupuesto, de profit, de qué voy a tener yo al final del camino. O sea, no sabes cómo te va a ir. Al final de cuentas, tú... Aunque yo conozco muchas empresas que han hecho todo lo de by the book con gente muy experimentada, con gente muy valiosa, y hermano, no les ha ido bien. Claro. Han tenido que cerrar o han tenido que transformarse. Entonces, aquí, digamos, hay un riesgo, porque siempre hay un riesgo, tiempo, etcétera, etcétera. Pero creo que el riesgo es mínimo y la ganancia es máxima. O sea, al final del cuento, al final del camino, creo que el beneficio va a ser mayor. Y, bueno, quien quita después, the next step va a ser justamente ir a poner la bandera, o sea, montar esa sucursal con sociedad, que sería lo más lógico, con esa persona o esas personas que de alguna u otra manera han hecho posible que se haya dado ese paso. Ahorita citaste by the book el término. Bueno, así lo vemos ahorita. Estupendo, estupendo, estupendo. Está muy bien. Ahorita citaste el término by the book y pensé en cómo habían manejado ustedes, cómo ha manejado Levomar, todas estas tormentas que se han presentado últimamente, la pandemia, por ejemplo, que son tormentas que han sido representativas. Hay empresas, inclusive, que han desaparecido. O sea, han sido grandes, grandes tormentas, grandes momentos, momentos donde la gente o se ha destacado o le ha servido también para migrar a otras tendencias, a otras formas, a otras cosas, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes para bandear esas zonas pantanosas? ¿Cómo han salido? Obviamente son 35 años, ustedes están aquí, están en un proceso de expansión, ustedes han superado eso. Pero muchas veces, ni siquiera el libro, ni siquiera la recomendación, ni siquiera el... Te da ese término, te da esa fórmula. ¿Cómo se ha hecho esto? No, yo creo que el hecho, fíjate, yo creo que te da la capacidad de ser dinámico, ¿ok? Cuando tú tienes una empresa muy grande o tienes una empresa grande, hacer cambios drásticos en cuanto a, por ejemplo, comercialización, cambios geográficos, por ejemplo, se hacen, pues, hasta arriba, por el tema de los costos, de una serie de cosas. Cuando nosotros somos, como te dije, somos una empresa pequeña y de alguna otra manera el ser pequeño, mediano, no sé, es que a veces el término pequeño es un poco, o sea, es difícil de definir porque tú puedes ser pequeño pero facturas, no sé, tiene cantidad de dólares. Entonces, si lo comparas con otra empresa, o sea, la gente se queda asombrado. Oye, imagínate, facturas, no sé, 10 millones de dólares, eso es un número así gigante. Entonces, eso depende, Como tú lo ves. Entonces, yo creo que es el ser dinámico, el ser pequeño es el que nos ha ayudado a poder sobrellevar ciertas cosas. Preguntaba sobre la pandemia. En el caso de la pandemia, nosotros lo que hicimos fue un viraje hacia la parte del e-commerce. Nos montamos en plataformas ya existentes como Amazon, eBay, Walmart, NewEck, o sea, casi todas las plataformas, nosotros tenemos una propia plataforma de e-commerce funcionando. Y bueno, eso nos ayudó a, digamos, a pasar la tormenta del COVID, ¿ok? De una forma un poco tranquila. O sea, para nadie es un secreto que toda la parte del e-commerce en la pandemia por el tema de que estaba todo el mundo enclaustrado tuvo una explosión, digamos, titánica. Nosotros ya habíamos explorado ese mercado antes de, entonces, no nos agarró en el momento, sino ya nos agarró un poco más preparados y pudimos sortear esos, digamos, ese tiempo, ¿no? Ya habíamos trabajado un poco la parte de salida aguas afuera, pero no con este tema, con esta visión que tenemos ahora de alianza, sino simplemente fuimos buscando clientes en Latinoamérica, los conseguimos. De hecho, conseguimos unos cuantos bastante fuertes que nos ayudaron justamente a sopesar todo ese mal tiempo, porque eso fue horrible. Hay mucha gente grande, pequeña, de todo tamaño que no aguantó, como decimos los venezolanos, no aguantó la pela. Nosotros, gracias a Dios, pudimos pasar a eso. Por supuesto, en este momento no creas que eso pasa también un poco de factura y te lo digo porque los tiempos volvieron a cambiar nuevamente a como eran antes de pandemia. Entonces, en el caso nuestro, estamos ahorita justamente en ese cambiando otra vez el esquema y bueno, se nos ha hecho un poco complicado, un poco difícil, pero bueno, justamente en eso estamos y volvemos otra vez con el mismo tema de las alianzas, también viene por ahí. O sea, ya el mundo es otro, ya eso de que está confinado, ya eso pasó, entonces hay que, justamente hay que, o sea, no te puedes quedar parado y tienes que ver cómo te reinventas y para poder seguir, pues, o sea, porque la economía camina, o sea, y como dicen por aquí, y no perdonan, los viles no perdonan, a nivel que sea, al del chiquito de tu casa como las empresas de cualquier tamaño. Seguro, seguro. Se tiene que estar en una transformación constante y en eso justamente estamos. Para cerrar este episodio, ¿qué esperas de la Cámara Venezolana Americana de Comercio? Bueno, fíjate, cuando nosotros nos, digamos, nos asociamos a la Cámara que fue hace poco realmente, somos relativamente nuevos, estábamos buscando justamente eso, o sea, visibilidad, ¿ok? Visibilidad con esas alianzas que tú estás hablando, o sea, nosotros ya habíamos leído un poco de lo que ustedes estaban haciendo, hemos tenido, digamos, experiencias con otras cámaras, de hecho, bueno, en Venezuela, para serte sincero, nosotros estuvimos en Cose Comercio, de hecho, hoy por hoy pertenecemos a la asociación, a ANSA, que es la Asociación Nacional de Supermercado, o sea, digamos que conocemos un poco el a dónde va esas asociaciones y qué te pueden dar. Desde el punto de vista aquí, en el caso de ustedes o en el caso de nosotros, porque yo ya formo parte de la Cámara, la idea es, la idea es justamente buscar esas alianzas, esas alianzas como por ejemplo las que vamos a tener el 23, ahorita en mayo con la gente de Dominica, posiblemente en los próximos días nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para que nos faciliten también esos contactos de otras Cámaras Regionales para poder hacer, seguir con nuestra búsqueda de alianzas regionales y bueno, darnos visibilidad, o sea, que por ejemplo inclusive que la gente, nuestro coterráneo, nuestros paisanos, nuestros amigos venezolanos que están haciendo vida en Estados Unidos sepan que nosotros existimos, que estamos aquí por ejemplo para ayudarnos, o sea, somos una empresa como te dije al principio que maneja toda la parte del sector retail, tenemos experiencia uff, desde hace 30 años, o sea, que lo podemos ayudar fácilmente a montar, si vas a montar una panadería, a montar cualquier negocio que vayas a montar, nosotros tenemos los equipos y sistemas que te pueden ayudar a levantar ese emprendimiento y sobre todo los costos que a veces la gente piensa para serte sincero, que Amazon es lo más barato, hay otras cosas más baratas que Amazon y creo que una de esas cosas baratas más económicas puede ser justamente el contactarnos a nosotros, seguro, y Amazon no te va a dar el servicio, no te va a dar el know-how que nosotros tenemos y que hemos recogido en tanto tiempo y eso también se lo podemos ofrecer a todos y eso es lo que nosotros ofrecemos a todos los clientes nuestros en Estados Unidos, a los clientes nuestros que tenemos en Venezuela, a los que tenemos en la TAN y a los que vamos a tener, o sea, el know-how y la experiencia de tantos años de, mira, de éxitos, de fracasos porque por supuesto no somos el único perfecto es el señor que está allá arriba que hace todo perfecto pero también de las cosas que no salen bien uno aprende y entonces también tienes en el librito tienes las cosas como para decirle mira Frank no te metas por ahí porque me vas a meter en este trap te va a pasar esto porque ya me pasó a mí o ya le pasó un cliente mío o sea, así de simple, ¿no? Así es, así es. César, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir tus puntos de vista con nuestra audiencia, con nuestros afiliados, con nuestros relacionados en la cámara porque al fin y al cabo son historias que inspiran también todos hemos pasado por lo que ustedes han pasado y ustedes seguramente habrán pasado por un poco más y de lo que se trata es que seamos abiertos con esa información y decir, mira, se puede, yo me metí por aquí, hice esto, no ha sido fácil pero ahí estamos intentándolo y te agradezco muchísimo esa disposición y esa buena onda para compartir la experiencia de Levomar durante todo este tiempo y en este podcast. Ahí creo que se nos cayó César, pareciera que se nos cayó César, efectivamente se nos cayó, entonces bueno, vamos a aprovechar nosotros también para despedir y darle las gracias a nuestra audiencia y decirles a todos que nos escuchamos el próximo martes. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.